...también unos que se llaman nacionalistas, unos que hasta hace poquito ayer creo que uno de ellos, uno de los traidores, el tránsfuga no electo, decía que estaba por la unidad nacionalista. Fuerte caradura tienen estos señores, fuerte caradura tienen estos señores. Y un mensaje también para Nacho, aquí no vale todo Nacho y no nos vamos a olvidar, nos engañaste, dijiste que venías aquí a Gran Canaria y te sentaste conmigo para estar juntos, para empezar el inicio nacionalismo y te vas con el PP puro y duro por cuestiones económicas, porque estos aquí son un partido familiar con intereses económicos y lo estamos viendo. Y vamos a pasar página porque ahora nuestra labor es trabajar también en el Cabildo y ser la voz de todos los municipios en ese Cabildo Insular. Pero como decía, ni unos ni otros nos van a dar resultados. El resultado es tener un grupo en Madrid, un grupo en el Senado, un grupo en el Congreso, el resultado es que esté Pedro, que esté Manolo, que esté Paco, que esté Sebi. Ese es el resultado positivo para Canarias y para Gran Canaria. Que estén ellos ahí defendiendo nuestros intereses en estos momentos difíciles. Y eso lo podemos conseguir, porque estamos a muy poquito de los dos diputados. Si somos capaces de mantener los votos en cada municipio que hubiera en el Parlamento de Canarias, incluso perdiendo un 15% de esos votos, podemos sacar a los dos diputados y tenemos casi inseguro a un senador. Y ese esfuerzo va a ser de lo que hagamos todos los que estamos aquí en estos 30 días. Es que no queda nada. Parpadeamos dos veces y estamos en el día de reflexión. Por eso les voy a pedir que en estos momentos seamos capaces de ver lo que nos jugamos, lo que nos jugamos a corto plazo en pocas semanas en estas elecciones y que salgamos a la calle. Ahora es fundamental que nos reunamos con 5, con 10, con 15, con todos los que podamos y le transmitamos esa necesidad de Canarias y de Gran Canaria. Esa necesidad de tener ese grupo para tener políticas aquí y para poder tener un mejor futuro para los que estamos aquí y para los jóvenes.